Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate e Impuestos para Degustarnos. Tenía algún tiempecito de no estar por aquí, pero ya vamos a retomar esta costumbre de los videos. Me disculpo por eso, sin embargo las agendas han estado bastante, bastante complicadas. Hoy que vamos a hablar de la ventanilla de recepción de documentos, como sugerencias de mejora para los procesos que tiene la Administración Tributaria en esa área que ha sido problemática desde el momento de la existencia como tal de una recepción de documentos que data ya, según noticias que tengo, desde la Dirección de Rentas Internas. Entonces vamos a hablar un poco de esa historia, de algunas normas y de por qué esas normas dentro de los procesos aplicados a veces por quien está ahí en la ventanilla resultan incumplidas, lo cual acarrearía complicaciones y posibles responsabilidades que de verdad, como ciudadanos, creo que todos nos las queremos evitar tanto para la responsabilidad de funcionarios como la responsabilidad del contribuyente que no logra presentar a tiempo por un criterio de alguien que está en la ventanilla incumpliendo la ley, tristemente. Así que vamos con el tema de hoy. Lo interesante del video de hoy, les contaré un poco los antecedentes que yo tengo respecto al mundo tributario y la presentación de documentos que data ya desde hace muchísimo tiempo. Muchos de ustedes sabrán, y si no se los cuento, mi papá también se ha dedicado al derecho tributario prácticamente toda su carrera y dentro de todo es parte de la comisión redactora del Código Tributario guatemalteco y por eso es que me ha contado y está ahí en algunos de los documentos de formación de ese Código Tributario actualmente vigente, esas discusiones en el 85 y en el 86 que tienen antecedentes históricos de por qué se incluyeron. Uno de los grandes problemas que había con rectas internas es que se variaban vía memos internos o circulares los requisitos para la aceptación incluso de declaraciones de impuestos y esto evidentemente acarreaba responsabilidades por vencimientos de plazos, etc. Que era sin duda el propósito en aquel momento de hacerle la vida difícil al contribuyente porque evidentemente los tiempos han cambiado y creo que ahora estamos en una relación en el que la Administración Tributaria en los últimos años ha comprendido que resta un servicio al contribuyente a pesar de que la Intendencia de Fiscalización y en algunos momentos la Intendencia de Aduanas y evidentemente en algunos otros peores momentos la Intendencia Jurídica se encargan de cobrar coactivamente tributos a los contribuyentes en general la función de la Administración Tributaria es de servicio. Y el primer punto de contacto es la recepción de documentos y aquí pues hay ciertas normas que fueron incluidas en el Código Tributario que se refieren a esa historia en la cual cuando se llegaba con un documento a tratar de presentarlo o con una declaración la respuesta obtenida por quien estaba en las ventanillas en aquel entonces era que no se recibía porque faltaba un requisito de la nueva circular que había recién sido notificada a ellos como personal de ventanilla el día antes o el mismo día que uno pretendía esa presentación que podría ser el vencimiento de un recurso por ejemplo. Así que vamos y todo esto parte la primera digamos la primera inclusión que esto llevó fue al último párrafo del artículo 239 de la Constitución en la que se dice que ninguna norma inferior a la ley podrá modificar o restringir derechos y bases de recaudación. Son nulas, ipso yure todas las instituciones jerárquicamente inferiores a la ley que disminuyan, tergiversan o modifiquen esa ley y sus bases de recaudación. Y los reglamentos en materia tributaria solamente pueden fungir o son válidos únicamente en cuanto a procedimientos de cobro y al proceso administrativo que facilite la recaudación. Y el término aquí es que facilite y los procesos de cobro administrativo como tal. Esa es la función de los reglamentos. Y de nuevo aquí hay un tema muy muy interesante que tal vez lo seguiremos tratando es que la administración tributaria no tiene facultades reglamentarias hacia afuera. Lo que tiene es facultades reglamentarias hacia adentro. El directorio de la administración tributaria puede reglamentar hacia adentro pero no puede reglamentar hacia afuera. Y esto basado en esta norma constitucional y en la propia ley orgánica de la administración tributaria que no le da esas facultades reglamentarias. Los reglamentos a las leyes tributarias son potestad del presidente en consejo de ministros. Ahí está la potestad reglamentaria como tal y esos son los reglamentos hacia afuera. Entonces la administración tributaria no puede imponernos normas reglamentarias. Esto es un tema muy 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 interesante desde la perspectiva administrativa. Ahora vamos al 122 del código tributario y vamos a ver que habla de la solicitud inicial. Cualquier solicitud que se haga a la administración tributaria. Aquí no restringe o da un listado de cuáles solicitudes. Se trata de cualquier solicitud. La ley de lo contencioso administrativo en sus primeros cuatro artículos tiene varios de los principios que inspiran a la administración pública. De Guatemala dentro de esos está la falta de formalismos. El que tiene que ser poco formal tiene que ser impulsado de oficio y atendido oportunamente como tal. Entonces falta de formalismo y con impulso de oficio. ¿Por qué? Porque es la relación que tiene la administración pública con el ciudadano común. En materia tributaria no es obligatorio el tener auxilio de profesionales ni del derecho, ni de la contabilidad, ni de la auditoría, ni de las ciencias económicas. No es obligatorio acompañarse de un profesional como tal. Uno puede hacer sus propias gestiones. Por eso es que es muy importante en la administración y en la administración pública en general tampoco es obligatorio la comparecencia con un abogado, por ejemplo, que los procesos no tengan impedimentos de acceso. Hay un derecho constitucional de acceso y de petición que debe ser respetado y las leyes por lo tanto se van formando partiendo de este derecho y en materia tributaria además del segundo párrafo del 239 este principio de petición, de libertad de petición. Y este 122 del Código Tributario además nos dice que la primera solicitud que se presente ante la administración tributaria deberá contener designación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirija. Si la solicitud se dirigió a funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer del asunto planteado de oficio y a la mayor brevedad posible le cursará donde corresponda bajo su responsabilidad. Aquí de la estructura de la administración tributaria adicionalmente tenemos que agregar la administración tributaria las facultades de la administración tributaria están centralizadas en el superintendente de administración tributaria quien va delegando funciones en los intendentes para efectos normativos y en los gerentes para efectos de aplicación como tal. La parte ejecutiva son los gerentes la parte normativa son las intendencias. En la recepción de documentos por lo tanto no importa a qué ventanilla yo recurra esto es lo que quiere decir el artículo 122 y lo que quiere decir también que las facultades están centralizadas en el superintendente. No importa a qué ventanilla yo recurra yo puedo ir a la ventanilla de aduanas que es parte de la superintendencia y presentar un recurso revocatorio tributario y conforme a este artículo debería de ser aceptado. ¿Y esto por qué? Por cuestiones a veces de distancias y demás respecto al contribuyente por desconocimiento de dónde queda la oficina como tal, etc. Y por lo tanto no debería de tener uno que averiguar por ejemplo en qué gerencia dentro de la ciudad de Guatemala en cuál de las tres gerencias contribuyentes especiales grandes, especiales medianos o regional central se encuentra el expediente y tener que presentarlo en la gerencia respectiva. Esto digamos, esta norma lo que nos dice es que no importa en dónde lo presente. Y este es por ejemplo un punto de mejora que debería de ser internamente consultado en la administración tributaria para ver por qué a veces resulta que cuando uno quiere presentar algún documento en la zona 9, en Torresat se le indica a la gente que no es ahí sino que tiene que ir a la agencia tributaria Miraflores o zona 18 o a Dubái, etc. Cuando este claramente nos dice que no importa si la gestión es por escrito es una primera solicitud no importa dónde yo lo presente como contribuyente es la administración tributaria la que lo debe trasladar a la oficina respectiva a la que sí tiene competencia. Sigo con los requisitos aquí que no importa como tal. Luego tenemos en el penúltimo párrafo que también es muy muy importante la omisión de uno o varios de los requisitos antes enumerados no será motivo para rechazar la solicitud. ¿Puedo yo incumplir todos los requisitos y no me pueden rechazar la solicitud? Lo que esto quiere decir es que me van a notificar pidiendo que cumpla con esos requisitos. Pero lo importante primero es que no puedo no recibirme la solicitud porque lo que dice aquí es que no me la podrán rechazar después del... y no le puedo... eso quiere decir darle ya el trámite como tal. Si falta algún requisito me lo deberán pedir. Y el último párrafo que es vital en este tema es que la administración tributaria no podrá negarse a recibir ninguna gestión formulada por escrito. Norma clarísima. No podrá negarse a recibir ninguna gestión formulada por escrito. Y entre los requisitos antes enumerados que los requisitos que la ley establece son los que están en el 122 no hay más requisitos que uno deba cumplir para una gestión sea de devolución de pago sea para solicitud de cese sea para un pago indebido un pago en exceso sea un recurso no importa que esté pidiendo los requisitos que la ley me obliga a cumplir son los que están enumerados en el 122 el listado de seis requisitos y si me faltara alguno me lo harán saber y yo lo complemento después. Eso es lo que dice el penúltimo párrafo como tal. En ventanilla no me pueden decir que me falta un requisito y por lo tanto no me reciben el documento. Esto es vital pero vital en cuanto a este servicio de la administración tributaria con el contribuyente y es acá donde yo levanto la bandera y le pido a la administración tributaria que haga una revisión de cómo están entrenadas su gente en las ventanillas porque sí hemos tenido frecuentemente noticias de negación de recibir documentos. Y les cuento aquí un par que tiene que ver con estos dos puntos del artículo. Uno queriéndose negar a recibirlo porque no iba a un formulario que la administración tiene disponible en algún lugar. También por ejemplo no aceptan en algunos casos gestiones que hace uno como profesional contratado porque no hay un formulario de gestión de terceros. Ambos no importa qué formulario sea el de devolución de crédito del IVA por ejemplo es una gestión que tiene formulario sin embargo la ley no me exige que yo lo haga y lo presente en la primera solicitud. Esto es un requisito que podrá pedirme luego el equipo de la auditoría respectivo que tendrá que autorizar y darme un plazo prudencial para llenar ese formulario y darle los datos que le hacen falta si fuera necesario completar la información etcétera etcétera. es posterior a recibirme el memorial. Lo mismo con el de gestión de terceros no es necesario una autorización de gestión de terceros como formulario como tal el propio memorial que estoy presentando puede decir que estoy actuando y delegando las funciones la ley lo que dice en el momento de la gestión es que los profesionales pueden hacerlo siempre y cuando estén facultados a través de una carta con firma legalizada eso es lo que pide por lo tanto yo puedo tener la misma autorización para que gestione un profesional de las ciencias contables jurídicas o económicas mis expedientes legalizando la firma dentro del memorial o acompañando esa carta en ese memorial no necesito un formulario de gestión de terceros como tal para hacerlo por ejemplo otra de las historias que nos ha pasado es que nos piden que tienen que ir foliados en piezas de 500 folios y si no van en piezas de 500 folios cuando es muy bueno la documentación con gancho pretenden negarse a recibir la gestión por ejemplo esos son esos son temas que están fuera de ley y que no pueden ser objeto de denegatoria principalmente porque hay plazos corriendo cuando uno presenta documentación tiene plazos específicos para presentar la documentación y estos retrasos puede ser que hagan un incumplimiento como tal lo que llevaría a la aplicación de los artículos de responsabilidad del funcionario y este es el funcionario de ventanilla y por jerarquía administrativa llegaría la responsabilidad a quien giró la orden o no giró la orden de que eso no se podía hacer el que giró la orden de hacerlo y al que por omisión no eliminó el mandato de no recibir documentos que no fueran en piezas de 500 folios como tal lo cual digamos es un requisito ultra formalista para negarse a recibir y es aquí donde de nuevo levantó la bandera pidiendo a la administración tributaria que haga revisión de esos procedimientos en aras de esa mejora al servicio que se le presta al contribuyente seguimos con el último párrafo del 122 y dice luego de recibida podrá rechazar las que sean contrarias a la decencia a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades o que contengan palabras o frases injuriosas aunque parezcan tachadas todo rechazo deberá ser debidamente razonado y fundamentado en ley entonces por ejemplo la ventanilla no rechaza ni razonado ni fundamentado en ley rechaza por un criterio por una orden por hay una indicación y nos dijeron en esto de los folios de los 500 folios que el archivo de SAT pedía que fueran así y eso no es un rechazo fundamentado en ley es rechazo fundamentado en el capricho del agente de archivo de la administración tributaria que pues verdaderamente no es obligación conocer la ley y gira esa memo interno y llega la gente en ventanilla y la gente en ventanilla pues porque probablemente no saben y no conocen este último párrafo o lo que archivo estaba pidiendo porque tampoco sabemos que es lo que estaba diciendo es que de recepción de documentos les tienen que trasladar los expedientes con foliación en piezas de 500 follos con gancho pero eso puede ser una norma interna que tiene que cumplir la gente en ventanilla y el agente de archivo no el contribuyente es más la foliación del memorial o de la solicitud que uno presenta a la administración tributaria no es requisito de ley impedir la presentación de un documento porque no va foliado también es un rechazo infundado dicho esto pues dejo aquí para que abramos a comentarios déjenme sus comentarios abajo en el video y yo espero que dentro de las mesas técnicas que se están teniendo que hablan temas muy interesantes yo no no he estado en ninguna de esas mesas técnicas pero soy parte de asociaciones donde nos pasan los resúmenes y las minutas pues los temas que han tratado son muy interesantes muy elevados pero pudiera haber alguna mesa técnica tratando estas minucias que son la presentación de documentos que es donde la mayoría de la gente de los contribuyentes aún los que no cuentan con asesoría que son la gran mayoría pretenden hacer gestiones y les resulta dificultoso por estos formalismos excesivos que se están pidiendo muchas veces en las ventanillas mi nombre es Mario Archila esto fue impuestos de chocolate y los espero la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!